castillón confidencial de albert castillón bienvenidos gracias por estar ahí por aguantar una semana más la verdad del país donde vivimos y queremos mejorar entre todos este es un programa que se realiza desde españa para cualquier rincón del mundo muchos amigos españoles que están fuera de españa se informan de cómo está la actualidad por aquí es más fiable que hacerlo por televisión española sin duda y aquí ni un euro de dinero público va a contaminar la información que demos miren que está ocurriendo algo que ya pasó en 2020 cuando nos encerraron en casa y es que no nos dicen toda la verdad creen que somos débiles que podemos revelarnos que no vale la pena que para qué que a lo mejor como todo lo hacen con una visión política con una consigna de mantenerse en el poder cueste lo que cueste pues a lo mejor eso nos quita votos vaya usted a saber que pasa por la cabeza de gente tan enferma pero hoy les vamos a descubrir varias cosas primero sigue sin llegar la ayuda necesaria a los lugares donde están las personas víctimas de la dana siguen sin tener la ayuda que precisan viajamos en un momento un lugar que lleva 10 días aislado y sólo han recibido una dosis de alimento en 10 días el resto se han buscado la vida no tienen ni carretera para llegar ahí eso se lo contaremos siguen sin decir exactamente la cifra de muerto real ya podemos confirmarles que en el centro comercial bonaire donde llevan días diciendo que no encuentran ni un cuerpo hay cuerpos hay cadáveres cuántos está por determinar y si es cierto hay muertos y les sacan de ahí cuando no hay cámaras habitualmente de noche lo que parecía un rumor yo no digo que los audios sean ciertos los que han corrido en redes no lo sé pero lo que les digo sí lo sé hay fallecidos en el centro en el parking del centro comercial bonaire ampliamos más adelante y si me permiten en esta locura de desinformación y de manipulación esto lo ha demostrado un amigo vito quiles es también cierto que se está destruyendo material que han enviado ustedes sobre todo ropa no sé qué le puedo decir a una familia que haya entregado ropa y ahora vea cómo la tiran a la basura y además los ayuntamientos que lo hacen lo justifican como el de alfafar se lo contaremos pero antes de contarles esas mentiras que intentan manipularnos miren han detenido a tres personas por los altercados el día que visitó pedro sánchez paiporta los tres vecinos de paiporta los tres sin antecedentes los tres sin pertenecer a ningún grupo criminal para enviar a paiporta a la guardia civil para detenerles cojanse fuerte han utilizado a la unidad de élite antiterrorista de la guardia civil en helicóptero desde madrid para llegar a paiporta a detener a tres vecinos la unidad de élite antiterrorista de la guardia civil es lo nunca visto allí que no han visto un helicóptero lanzando comida o medicamentos o ayuda si envían uno para detener a tres peligrosísimos vecinos que lanzaron un bastón contra el coche de sánchez permítanme necesitamos más datos agustín leal es portavoz de jucil es cierto lo que decimos agustín bienvenido hola muchas gracias buenos días albert buenos días efectivamente las noticias que tenemos es que el pasado martes a las dos de la tarde cinco agentes de la unidad de élite uc 3 destinados en madrid que se dedican a contra inteligencia a terrorismo grupos neonazis y demás crimen ya organizado de cierta entidad salieron en un helicóptero por orden de altas instancias del ministerio del interior desde la base de torrejón de ardoza a las dos de la tarde a la localidad de valenciana de paiporta ¿cuántos viajaban en esa unidad de élite de la guardia civil agustín? sí pues iban cinco componentes de uc 3 cinco ¿era para investigar a esos peligrosos vecinos de paiporta? porque es que me parece increíble lo que estamos contando ¿estás seguro de lo que dices? sí totalmente seguro han usado de manera desmisurada unos recursos que son escasos que debían haberse utilizado desde el minuto uno para socorrer a los valencianos afectados por la dana tanto en paiporta como en el resto de localidades que han sufrido esta tragedia que no se llevó a cabo este despliegue de medios y sin embargo el pasado martes sí se lleva a cabo pues para investigar a esos peligrosos individuos entre comillas creo que todos hemos visto las imágenes de televisión el domingo ahí no hay grupos organizados ahí no hay bandas de extrema derecha ni de extrema izquierda es el pueblo que está desesperado que ve como después de pagar impuestos la administración, el gobierno les falla y los deja de lado durante varios días y que simplemente es un estallido de violencia con esto Jucil no quiere justificar ni defender la violencia no debían haber hecho lo que han hecho estos vecinos pero bueno, en un arranque de mal genio, de decepción pues provocó que atacaran a la comitiva del presidente Sánchez Me imagino Agustín a esos cinco miembros de élite de la Guardia Civil cogiendo en Torrejón de Ardoz un helicóptero y en lugar de ir a una misión antiterrorista ir a detener a tres simples vecinos de barro hasta el cuello no entenderán nada esos compañeros Efectivamente, la unidad central de especiales es una unidad de élite muy especializada en sus cometidos y han de estar, sobre todo cuando estamos en alerta 4 antiterrorista cuando en las pateras que llegan al sur de España o a las Islas Canarias puede venir algún yihadista o sea, todo el despliegue de esas unidades de inteligencia tiene que estar enfocado a la protección de nuestro Estado de Derecho y a la lucha contra los terroristas que puedan hacernos daño no contra vecinos de Paiporta precisamente hay un malestar en toda la unidad desde el primero de ellos hasta el último en este sentido de que los utilicen de esta manera Les echan a la Guardia Civil de esa zona que sé que les han apartado de la primera línea de fuego para ayudar al pueblo y en cambio hacen llegar a la élite de vuestro cuerpo para detener a vecinos ¿Qué está pasando en esa zona? ¿Por qué nos dejan trabajar? Bueno, Jucil, desde el miércoles siguiente al desastre a través de nuestros afiliados hicimos una lista de voluntarios llegamos a recoger 700 guardias civiles que irían allí a apoyar, a ayudar, a descargar camiones a limpiar barro, a proteger a la gente a patrullar, a evitar saqueos de manera desinteresada, sin cobrar dietas en sus vacaciones esa lista se le hizo llegar a la Dirección General y hasta hoy estamos esperando noticias de la misma Por otra parte, pueblos de demarcación de guardias diatos o próximos al municipio valenciano se quitó a la Guardia Civil de allí y se les dio autoridad a la Policía Nacional con unas competencias que nos corresponde a nosotros y nuestros compañeros llevaban cuatro días apoyando a los vecinos ayudándoles, salvando gente reconociendo y identificando cadáveres intentando sacar adelante la seguridad ciudadana y paliar en la medida de sus posibilidades pues todo este desastre pues la decisión de Barlaska fue que la Guardia Civil se iba de su demarcación con cuatro días trabajando y ponían al Cuerpo Nacional de Policía que tenía todo por hacer y por empezar recuerdo al ver que la Guardia Civil tiene muchísimas especialidades entre ellos la búsqueda de víctimas en catástrofe equipos de montaña actividades subacuáticas como los geas perros de rescate hoy por hoy es el cuerpo más especializado de Europa para luchar contra este tipo de desgracias para paliarlas en una gran medida pues Barlaska decide quitarlo las competencias y ponen a la policía y a día de hoy todavía no lo ha explicado Agustín Leal es una vergüenza escuchar lo que dices pero confirmas la información que nos llegaba por increíble que parezca Agustín Leal portavoz de Jucil muchas gracias a ustedes por darnos voz buenos días un fuerte abrazo amigos esto es solo el principio empezamos Castillón Confidencial de Albert Castillón ¡Gracias! ¡Gracias!